¿Qué tal? Gerardo Campos por acá, nos encontramos en el IONIQ 5, estamos acompañados hoy día con copiloto, vamos con la Javiera, ella nos va a acompañar y nos va a ayudar un poquitito en toda la sensación de manejo de este vehículo. Oye, como bien dice el dicho, toda escoba nueva va re bien, hasta ahora el vehículo se siente extraordinario, tiene buen pique, no es parecido al VID Tank, ponte tú que es un monstruo de la velocidad que toma, pero está bien agradable, tiene bastante potencia, se siente muy reactivo, el manubrio es muy rico, es muy chiquitito, fácil de manejar, tiene una cosa que ya lo hablamos antes en el otro semi-royo, que son estas clavijitas para cambiar la cantidad de regeneración que te entrega el vehículo, así que eso es muy cómodo. Las pantallas, ¿sabes que están bastante bien? Son no reflectivas, lo cual es muy agradable, porque nos pasa con el Maxus que las pantallas reflejan todo y eso es del terror. A veces te llega el sol y no ves nada, en este caso no son reflectivas, así que se sienten muy cómodas. El asiento hasta ahora, súper bien, te abraza muy bien la espalda, la parte de abajo hasta ahora es cómoda, llevamos muy poco rato andando, cuando llevemos una hora, hora y tanto, ahí vamos a decir, oh, me duele el culo o no me duele el culo. Así que, nada, los voy a dejar por el momento, no tengo puesto las luces automáticas, por lo que me acabo de dar cuenta, sí, 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 pero son muy suaves, ¿verdad? Este tiene Matrix Light, o sea, tiene las luces matrices que cuando uno dobla, ilumina hacia el lado. Lo mismo que tenía el Tank, pero se supone que estas son un poco más activas que las otras, así que vamos a ir probando todos los pequeños detalles que tiene el vehículo y vamos a ir sacándole la autonomía también. En este momento lo vamos manejando en Sport con un 80% de carga, nos dice que tenemos 339 kilómetros, pero si nos pasamos a Eco nos tira 360, así que en términos reales debe tener unos 420 o algo así. Igual no está mal, eso por el momento, los dejo. Bien, seguimos andando en este auto, bueno, ahora estamos detenidos en un local comercial porque queríamos comprar unas cosillas. Bastante cómodo el vehículo, bastante rico para manejarlo. El sistema de climatización hay que irlo entendiendo, no es extraordinariamente intuitivo, pero está bastante bien. Y cuando uno tiene el Android Auto funcionando, a veces se te pierde un poquitito esto porque cuando tú te metes al sistema de climatización, te elimina el Android Auto y resulta que uno quisiera seguir viendo el mapa e ir cambiando este tipo de cosas y no te permite tener las dos cosas a la vista. Debiese dejarte el mapa acá como chiquitito y hacer una mezcla entre las dos cosas o mantenerte un mapa acá, por ejemplo. Creo que eso se puede, ¿eh? No me acuerdo si este lo tenía. No, es otro vehículo el que tienen eso que permite dejar los mapas de este lado. Pero la verdad es que las pantallas son de una calidad muy rica, se ven muy claritas los colores que tiene. El vehículo es muy lindo. Es muy espacioso, sí que es muy cómodo para estar en él. Tiene mucho espacio de cabeza, mucho espacio en la amplitud de brazos y donde uno se apoya. Tiene mucho espacio también para dejar cosas. El Android Auto se nos conectó súper fácil, muy rápido. Y llevamos cargándolo así porque queríamos cargarlo en forma alámbrica y no inalámbrica. Se nos hizo de noche. Hemos estado probando el IONIQ 5. La verdad es que afuera hace un frío de locos. Acá adentro el auto ya se está colocando calentito. La calefacción agarra bastante rápido, les voy a decir. Pero como todo auto de estos inteligentes, cuando llegan a la temperatura seteada, empiezan a tirar como aire frío en vez de bajar su capacidad de ventilación y mantener el aire caliente que es lo que uno esperaría, o lo que uno más bien quisiera más que esperaría. Funciona el auto muy bien. Hemos estado utilizando un poquitito la asistencia de conducción para mantener en línea, en las líneas, dentro de las líneas. Y hemos detectado que tiene una tendencia a acercarte mucho a las líneas. Lo hemos visto en otros vehículos eso también. Y la verdad es que es un poco incómodo porque a veces, a pesar de haber un auto cerca, por ejemplo hacia mano derecha, el vehículo igual se tiende a acercar mucho a la línea de mano derecha o a la línea de mano izquierda, dependiendo de la maniobra que esté haciendo. Y eso es un poquitito, un poquitito incómodo, ¿verdad? Porque no debiera, no debiese ser así. Debería mantenerse entre las líneas lo más al medio posible. Pero igual lo hace bastante bien. La aceleración y el frenado del freno de la velocidad crucero adaptativa es muy buena. Lo único que hemos pillado es que el tema del infotainment no es tan tan intuitivo y es muy fácil equivocarse o no encontrar el menú correcto para echar a andar ciertas cosas o para apagar ciertas otras. Por ejemplo, el tema de la calefacción de asientos, hay que pasar por un par de menús para llegar a ello. No es un botón directo en el cual uno pueda simplemente darle y va a cambiar la temperatura o va a echarse a andar la temperatura del asiento. Luego, el táctil es muy bueno dentro de los controles, estos controles que están acá. No es que uno sienta como que aprieta un botón, pero todos reaccionan y te hacen un ruido. Hay un ruido que obviamente te indica inmediatamente cómo se está activando o cómo se está desactivando alguna de las funciones. Los paneles son, como lo he descrito en más de una ocasión, de una calidad muy muy buena. En este momento que estamos usando la calefacción, nos va entregando 146 kilómetros al estar con un 47% de carga. Mañana vamos a hacerle una carga al vehículo porque vamos a ir hacia Maitencillo o hacia la playa. Así que vamos a tratar de hacer una buena carga. Lo otro es los paneles de noche, como estamos ahora, se iluminan de una manera muy agradable. Tienen un nivel de luz muy bueno. No es un nivel de luz alto, sino que es un nivel de luz que te permite ver con claridad todos los números y todo lo que tienes frente a ti. Así que eso se agradece. El asiento es muy cómodo, como les había indicado en otros momentos. El espacio este de aquí, que es enorme, en un inicio uno dice, ¡ay, qué bueno, el tremendo espacio! Pero después, cuando uno resulta que tiene cosas ahí en el suelo, como que uno siente que se te pueden venir a los pies. Y eso ya no es tan bueno, porque que se te venga algo a los pies y se te meta entre medio de los pedales puede ser causante de un accidente, es medio peligroso. Así que no es la situación ideal. Ahora, que es cómodo y se ve cómodo porque te da una sensación de amplitud enorme, eso es cierto. Te lo da. Ahora el auto es amplio atrás, es amplio adelante, las butacas, los asientos son súper cómodos. La conducción es muy rica, es muy ágil, es muy deportiva la conducción, por así decirlo. O sea, uno lo siente apegado al suelo. Como todo auto que se siente así, al acelerarlo se le siente la velocidad. Hay otros vehículos que son un poco más altos que uno no le siente la velocidad, que uno empieza a acelerar y da la idea de que uno va más lento de lo que uno va. En este caso, por el tipo de manejo que tiene este auto, uno siente la velocidad. Lo cual es rico. Uno tiene la sensación de ir muy rápido y a veces no vas tan rápido, pero es la sensación. Y, como les decía, la sensación de conducción es muy buena. ¿Qué otros detalles? Bueno, el tema de las manillas exteriores, a mí me gustaron, pero resulta que a la amiga de lo que iba andando, a ella decía, uy, son como raras, son como incómodas, así como que sale una varilla hacia afuera y que uno la tiene que tomar, que uno no sabe dónde agarrarse con la cuestión. Entonces, eso tiene que ver con los gustos, más que nada. Lo otro, el Sport de este vehículo no tiene un pique fenomenal, pero tiene una muy buena salida. Y lo que tiene es muy buena una reacción cuando uno ya va andando, la reacción que tiene de aceleración ante la necesidad de hacer un adelantamiento o algo parecido. Así que, excelente en eso el vehículo. Después vamos a seguir hablando. Bueno, nos encontramos cargando un ratito el auto aquí en la casa. Toma carga de inmediato. Hay que abrirlo con la llave, eso sí. Hay que dejar apretado el botón como hold, aquí donde está ese como enchufe, y se abre la puertecita automáticamente. Una de las cosas que detectamos del auto es que a no todo el mundo le gustan estas manillas. Las hayan extrañas, como que sienten que no saben de dónde agarrarlo. Y no es tan incómoda, la verdad es que a mí no me han resultado incómoda. Las puertas tienen un lindo abatimiento, se abren mucho, entonces facilita mucho la entrada, más allá de que el auto tiene mucho espacio adentro. Pero es muy rico la entrada que tiene. Las cerradas de las puertas también son muy buenas, son suaves. El espacio de atrás, como ya lo habíamos mencionado, es súper cómodo, es bastante amplio. Las butacas también. Lo que no nos hemos fijado es, si tienen grados de inclinación, las butacas traseras. Vamos a pegarnos una miradita al tiro de eso. Tienen una palanquita aquí, obviamente. Y, a ver, tienen posición, una, dos. Sí, al menos tienen posiciones. Ahí, tienen, a ver, ¿cómo lo explico? Tienen una posición que es muy recta, que es como para llevar cosas atrás quizás. Luego tienen otra posición. Luego uno aprieta, otra, 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 otra. Sí, tienen varias posiciones, como cinco posiciones. Una de las cosas que sí nos gustó mucho es que viene con las cortinillas incorporadas. Esto es muy requete bueno. Bueno, ahí al otro lado se ve nuestro IMIEV, que es el auto que maneja a mi hijo mayor. La verdad es que tiene sus ventilas aquí al costado. Este, el espacio que tiene aquí no es muy grande, pero está muy bueno. Está, mira, yo con lo que mido yo, me quedan espacio para las rodillas súper cómodos. La verdad es que queda espacio para la cabeza. El vehículo es una delicia y para manejarlo es una delicia. Lo único que sentíamos es que de repente le faltan, ponte tú, cosas que sujeten esto. Quizás tiene aquí un ganchito, no se lo hemos visto, pero al parecer no los trae. Porque de repente uno va manejando, va andando y esto va golpeando, golpea y hace ruido. Debería tener algún sistema de enganche, como otros vehículos que hemos visto, que tienen aquí, como al costado del asiento, un sistema para mantener el cinturón y que esto no vaya golpeteando. Y es lo único extraño porque uno pasa, no sé, una calle con hoyos o algo así y hace sus ruidillos, ¿no? Y como sabemos, no solo en Santiago de Chile, sino que en muchas partes del mundo las calles tienen muchos eventos, como le llamaron en algún momento acá. Vamos a fijarnos en este lado. Este lado es lo mismo. No vemos ningún punto de enganche del cinturón como para que simplemente no vaya haciendo ruido. La única fórmula sería dejar amarrado el cinturón, dejarlo puesto en su punto como si alguien lo llevase puesto. Pero, bueno, tiene su cap holder aquí, esto ya lo habíamos visto. No tiene túnel central como para poner piezas largas o esquís. Lo que no hemos hecho, o sí lo hicimos, es abatir los asientos para ver si quedan absolutamente planos. Este se divide en tercios. Ya, no lo vamos a hacer ahora porque estamos muy incómodos aquí. Lo vamos a hacer después cuando estemos cargando. Que vamos a tratar de llevar el auto a un punto de carga de... Dice que es de 175 kW de potencia en lugar, pero la verdad es que verificándolo ahora en la aplicación web, dice que es de 115. Yo creo que han reducido por invierno la capacidad de ese cargador. Lo cual, bueno, ¿qué se le va a hacer, no? ¿Qué más les puedo decir del auto? Ayer que lo manejamos en espacios semi-carretera, porque es una carretera de montaña, hacia el Cajón del Maipo, fuimos a un restaurante que se llama La Calchona, se los aconsejo, es muy rico ese restaurante, es muy lindo llegar hasta allá con cualquier vehículo. Y este vehículo se comportó de manera increíble. Así que la aceleración para poder adelantar otros vehículos y todo, excelente. O sea, quizás no tiene un pique de salida inicial así tan brutal como otros vehículos, ya como los Tesla o como el V&D Tank o los Volvo, el XC40 y el C40, que tienen unos piques de salida que son medio monstruosos. Este tiene un muy buen pique de salida, pero no es tan brutal como esos otros. Lo que sí, después de que pasan los 20 kilómetros por hora o los 30, se siente la patada como te tira hacia adelante y la aceleración es genial. Y además es muy espacioso, es muy rico el vehículo. Yo ayer que lo manejé simplemente me fui manejando y con una tranquilidad absoluta. La única cosa que les voy a mostrar después es del infotainment, que tiene ciertas cosillas que son como inútiles, ¿no? Que son, por ejemplo, cuando uno llama por teléfono, ocupa toda la pantalla del infotainment para mostrarte el número de teléfono al cual estás llamando y sale un teléfono al lado. No tiene ningún sentido. Eso bastaría que ocuparan un tercio o un cuarto de la pantalla para el teléfono y el resto te siguiera mostrando ya sea los mapas o el sistema de calefacción o cualquier cosa que uno quisiera tener en la pantalla. Pero cada vez que uno hace algo, ya sea con el teléfono o con alguno de los botones, te cambia absolutamente toda la pantalla y no te la divide como en partes, como para poder ocupar esa pantalla que es tan bonita, seccionada. Quizás se pueda hacer por menú o algo así, pero no la hemos podido hurguetear tanto como quisiéramos. Ya vamos a tratar de hacerlo hoy día durante el viaje, porque la idea es esa, ¿no? Agarrar un vehículo y tomarlo como si fuera un vehículo que uno arrienda. Cuando tú arriendas un vehículo, no tienes mucho tiempo para estar hurgueteándolo porque quieres salir, pues quieres salir a pasear, quieres salir a viajar. Y tiene que ser más intuitivo. Eso quiere decir que cuando uno va manejando el vehículo, uno va aprendiendo del vehículo. Tiene ciertos detalles muy divertidos. Por ejemplo, la pedalera ahí abajo, el acelerador dice más y el freno dice menos. Pero son detallitos y cosas bonitas. La columna de dirección es manual. O sea, uno le saca un freno que tiene y simplemente uno la mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, sin ningún problema. Tiene auto hold, tiene todos los chiches que tienen los autos modernos. El sistema de calefacción de los asientos es muy rico, muy rico porque ayer cuando salimos hacía mucho frío. No frío, hacía mucho frío. Estábamos cerca de cero grados. Y funciona muy bien. El sistema de calefacción en sí, de climatización, por ejemplo, tiene una cosa que tienen todos los vehículos modernos que a mí no me gusta mucho, que es que cuando llegan a la temperatura deseada empiezan a tirar como aire frío en vez de bajar la cantidad de aire o apagarse y volver a encenderse solo cuando baja la temperatura. Deberían tener un sistema así porque si uno va como calentito dentro del auto, por así decir, y empieza a salir aire frío, inmediatamente la sensación térmica baja y te da la idea que está haciendo más frío. Y eso no debían hacer. Una de las cosas que es muy buena, que lo vamos a mostrar después, es aquí donde está ese circulito en este momento que está mostrando la carga del vehículo. Cuando uno señaliza con señalizador de viraje hacia la derecha, en ese circulito se pone la visión trasera derecha. Y si uno señaliza hacia la izquierda, hay un circulito al otro lado que te muestra la visión trasera izquierda como para mirar el punto ciego más cercano al vehículo. Lo cual eso es rico, es práctico, es bueno. Uno se da cuenta, uno lo ve. No necesariamente uno va a estar siempre atento a eso porque uno va mirando el camino, por lo general, ¿no? Así que eso, ¿qué más les cuento? Hoy día que vamos a ir hacia la playa, vamos a ir sacándole más el rollo al vehículo. La iluminación que trae aquí adentro es muy placentera. Yo ayer la ocupé bastante. Es muy rica, me gustó mucho porque no es fuerte. Eso es como, ¿cómo decirlo? Es como si fuera un plasma lumínico y se ve muy bien de noche. ¿Qué les puedo decir? El auto tiene una calidad muy buena. Los asientos son comodísimos. Inclusive, el asiento central trasero es un poco más duro, pero aquí en este caso, si se dan cuenta, mantiene muy bien la altura. Yo que me digo 1.90, mantiene muy bien el espacio en el asiento trasero central, ¿ya? Si me paso al asiento trasero lateral, el espacio es muy bueno y sobre todo si uno abre las cortinillas, uno siente que tiene mucho más espacio hacia arriba aún. Nada que decir. Tiene unos diseños muy bonitos. Sigue con estas líneas de estos como cuadraditos, como todo cuadrado. Tiene plásticos blandos acá. Aquí esto también es todo blando en las puertas traseras, que por lo general en las puertas traseras uno se encuentra con plásticos y cosas más duras. Eso es lo típico, ¿no? Pero todo esto es blando. Entonces, tiene un confort muy bueno no solo para piloto y copiloto, sino que también para los pasajeros en las plazas traseras. Excelente. Lo que no me he mirado es la parte de atrás, ¿no? Ah, sí, la miramos el otro día. Sí. Por desgracia, como estos vehículos vienen ya con dos motores, uno adelante y uno atrás, no tiene mucho espacio atrás y tiene una cajuela delante interesante como para guardar todos los cables, lo cual es muy bueno. Eso tienen que aprenderlo los fabricantes chinos de poner un fronk, aunque sea una pequeña cajuela, porque cuando uno va, no sé, al supermercado o a alguna tienda donde compra muchas cosas, los cables te quedan, por lo general, en la parte de abajo de donde uno puso toda esa carga y si por casualidad uno quiere cargar y pasar a un punto donde se te olvidó comprar algo y ahí hay un punto de carga de destino, o no sé, estás de vacaciones y tienes lleno de bolsos ahí atrás, los cables te quedan abajo y hay que tener la precaución de estarlo sacando y se transforman en una maleta más fuera de los puntos que tiene para guardar cosas. En cambio, teniendo el fronk, tú simplemente el fronk lo destinas a todo lo que es cablerío y todo ese tipo de utensilios que vas a necesitar de vez en cuando y el maletero lo ocupas para lo que está hecho, para llevar maletas, para llevar bolsos, para llevar comida, para llevar lo que tengas. Así que, nada, feliz con el vehículo hasta ahora, bien dice el antiguo dicho, toda escoba nueva barra bien, las únicas cosas extrañas que hemos detectado es que no tenga los sujeta cinturones, como decía yo, para que no vayan golpeteando, ese es un pequeño detalle, porque es un pequeño detalle, pero que es súper importante, porque te da una sensación de manejo diferente, un auto que tiene cosas sueltas a un auto que no las tiene. El auto que no tiene las cosas sueltas, tú sientes es un silencio absoluto. El auto que tiene cosas sueltas, en este caso, como es un auto nuevo, uno se pregunta qué es, qué es eso, por qué golpea, qué está suelto. Como los golpes se transmiten a través de la carrocería, uno dice, será amortiguación, será una rueda, tendré algo suelto atrás, y no, resulta que fijándome bien es el tema de los cinturones de seguridad. Pequeño detallito que se puede solucionar con una piecita que va aquí y que mantiene esto fijo o que va en el asiento y lo mantiene fijo el asiento, que el asiento siempre es blando, entonces no hay golpeteo de ningún tipo. Pequeños detalles que hacen un cambio bien importante en lo que es el placer de la conducción. Así que vamos a vernos después ahora en el viaje hacia la playa. Ok, vamos camino hacia la playa con el IONIQ 5, IONIQ 5, el famoso que por fin llegó a Chile. La verdad es que el auto para manejarlo es exquisito. Hemos detectado un pequeño detalle eso sí que nos ha incomodado, no sabemos si tiene algún tipo de configuración diferente, pero llevamos en este momento la asistencia a la conducción para que vaya tomando las curvas solo y todo ese tipo de cosas que tienen todos los autos modernos. Pero cuando las curvas son un poquitito más cerradas de lo normal, el vehículo se pega demasiado a las líneas y luego de pegarse a la línea a veces hasta se pasa un pelito de la línea y cuando se pasa de la línea te desconecta automáticamente el sistema de asistencia de conducción y el auto se va para el lado. Lo cual no es bueno, debería tener avisos más frecuentes de que se va a desconectar o que no te lo desconecte hasta que tú ya realmente estás a cargo del vehículo. Ese es un pequeño detalle que hemos visto, aparte de lo que comentamos antes de los cinturones de seguridad en los asientos traseros que cuando van libres van golpeteando contra la estructura del auto. Eso deberían tener un pequeño ganchito nada más y con eso se soluciona. Lo otro que hemos visto es que la pantalla de Infotainment debería ocupar más el espacio ya sea el mapa o lo que sea y no viajar por ejemplo cuando uno llama por teléfono viaja a una pantalla completa donde lo único que ves es el número de teléfono al que estás llamando y sale un teléfono al lado. ¿Para qué? Es innecesario. Debería dividirse la pantalla y mantenerte el mapa y allá por ejemplo donde dice medios estar el teléfono al cual uno está llamando y eso. No es necesario ver el teléfono el número de teléfono a un tamaño gigante no hay para qué. Más allá de eso el vehículo tiene una conducción exquisita las pantallas por ejemplo cuando uno entra en un túnel se dimean bajan mucho bajan su luz pero lo hacen bastante bien después de unos minutitos uno se acostumbra totalmente a ese dim que tiene y cuando uno está aquí afuera a sol las pantallas se ven exquisitas tienen una muy buena calidad muy buena definición la definición que tienen es muy buena no se alcanza a apreciar mucho aquí en la cámara seguramente pero más allá de ser nitida son no reflectivas que eso es además muy agradable en este momento están todavía con el plástico con el plástico original que las recubre porque obviamente es un auto que me lo prestaron y y no reflejan no reflejan o sea tú no tienes ninguna incomodidad con los reflejos del sol o algo así que te estén molestando demasiado con respecto a la información que hay en pantalla y la información en pantalla es clarísima lo que hemos extrañado eso sí que no tenga un diseño distinto del panel de controles de aquí el panel principal donde uno puede ver esto con un circulito o algo semejante bueno pero esos son temas de diseño y quizás a través de un firmware simplemente podría cambiar una cosa que sí nos gustó es que cuando uno señaliza hacia el lado te pone inmediatamente aquí la información del punto ciego que uno puede ver ya sea de un lado o del otro ¿qué les digo? el auto se siente exquisito para manejarlo los acentos son muy ricos como que abrazan bien se sienten cómodos el apoyo a cabeza también es cómodo el espacio superior por lo menos para aquí para las plazas de manejo son muy cómodas por ejemplo ahí va mi hijo que me dio 1.94 y va sumamente cómodo es bueno es bueno atrás va ese otro que mide 1.91 casi y miren cómo va va relajadísimo así que los espacios las piernas le quedan espacio para las piernas el espacio interior de este vehículo está muy bien logrado y ahí se nota la distancia entre ejes porque todos sabemos que la distancia entre ejes es fundamental para saber cuál es el espacio en cabina así que bueno vamos a seguir hablando más adelante porque vamos a ir a cargar a una electrolinera porque tenemos solo 176 kilómetros de autonomía en este momento con el 40% de carga y vamos a cargarlo ahí y vamos a tratar de dejar el ejercicio de carga en electrolinera rápida la de 175 kilovaturas para mañana antes de devolver el auto y ahora vamos a cargar simplemente para poder llegar a almorzar a la playa tranquilos eso nos seguimos viendo más adelante bien estamos con el IONIQ 5 aquí cargándolo las ruedas que tiene son descomunales para el tamaño del vehículo tiene unas ruedas enormes la verdad que las líneas del vehículo son muy bonitas esa figura semi retro que tiene con estas luces con las luces cuadradas pero las líneas uno inicialmente cuando uno ve fotos del vehículo piensa que es mucho más cuadrado de lo que es realmente y bueno estas manillas con la amiga que andábamos ayer no les gustaron decían que era como extraña que la idea que se van a romper pero lo dudo se ven bastante firmas y cuando uno cierra el auto obviamente las manillas se esconden y queda totalmente liso para tener una mejor aerodinámica hemos ido sacándole entre comillas el rollo al vehículo de lo que tiene que ver con su conducción hay cosas que nos han gustado mucho y otras cosas que no nos han gustado tanto como la asistencia a la conducción que no es autónoma obviamente pero es media brusca yo creo que no nos hemos podido meter en el menú totalmente como para ver si es que eso se puede cambiar se puede regular que sea más suavecita o algo así pero la conducción del vehículo es exquisita el espacio interior es fenomenal como vieron nosotros somos todos grandes en esta familia y cabemos súper bien sin ningún problema ahí vamos a ir mencionándole le pudimos cambiar la configuración de kiloguatt hora para cada 100 kilómetros a kilómetros por kiloguatt nos viene dando como 6 por ahí más o menos eso lo hemos sacado hasta ahora pero no llevamos mucho manejado llevamos unos 50 60 kilómetros pero queríamos pasar a cargarlo para irnos bien llenitos y poder volver después de la playa sin ningún inconveniente así que nada los dejo por ahora vamos a ir a tomar un cafecito vamos a estar un ratito nada más porque estábamos con el 40% así que lo vamos a cargar hasta el 80 85% y vamos a ir viendo con qué potencia de carga está lo que sí este cargador está entregando que nos ha pasado están entregando 38 kiloguatt nos ha pasado que todas las copec y todas las enel bajaron su potencia de carga ahora en invierno porque obviamente tienen menos generación de energía solar y eólica así que bueno los dejamos con esta belleza de auto que realmente está muy muy lindo y el espacio interior está fenomenal bien ahora que hemos ido durgueteando un poquitito el menú encontramos esto que bueno que aquí con el sol no nos va a ayudar mucho pero en la asistencia a la conducción tiene tres tipos que solo alerta apagar que era como estaba ahora deshabilitar las funciones de seguridad de carril que era lo que nos estaba sucediendo que cuando el vehículo se acercaba mucho a una línea simplemente apagaba la asistencia a la conducción y teníamos que tomar el volante rápidamente pero acá está el ajuste automáticamente el volante para mantener el vehículo en el carril si este se aproxima a las líneas de demarcación de carril y ese es en el que hay que dejarlo porque ese es el que te va a ayudar a la conducción mucho más segura y si te acercas a una curva no te va a soltar el volante como nos estaba sucediendo así que me desdigo y pero lo que sí está muy escondido ese tipo de funciones debería estar directamente cuando uno aprieta el botón y te debería preguntar si quieres esas opciones o algo parecido porque de lo contrario uno simplemente se va con lo que tiene y hay que considerar que este tipo de vehículos tienen menús muy extensos entonces aprenderse el menú completo es muy difícil es muy difícil para una persona que por ejemplo acaba de como arrendar el auto o algo parecido así que nada aquí estaba ese sistema de asistencia así que fantástico hemos llegado a Maitencillos vamos a parar en un restaurante que es muy bueno hay una pizzería acá que es excelente tiene unas pizzas de masa delgadita pero son buenísimas después les voy a dar el nombre el dato y voy a hacer algo que pocos autos tienen que es esto like a boss como dice un amigo amigo por ahí en internet excelente que traiga esto que se estire poco lo tienen ahora lo único que que fome que no se encienda solita la luz cuando uno abre el espejito pero eso ya lo habíamos visto oye el auto nos dio un rendimiento en carretera de 5.2 kilómetros por kilowatt lo cual no está mal este vehículo se supone que es como gastador y fuimos viendo todas las ayudas a la conducción que se yo son un poquitín agresivas para nuestro gusto pero funciona de maravillas el auto exquisito súper cómodo llegamos yo llegué súper relajado ni cansancio nada así que buenísimo feliz como perro con dos colas pero bien dice el dicho toda escoba nueva va re bien habría que ver este vehículo unos 30 40 mil kilómetros a ver qué tal pero hasta el momento se siente muy rico el auto así que bueno vamos a ir a disfrutar ahora del almuerzo y luego vamos a ir a la playa un ratito y después reemprender vuelta para Santiago aquí en la playa aquí en la playa de Maytencillo el día está espectacular se está poniendo el sol y estamos aquí con el Ioniq 5 realmente el auto se porta pero de maravillas si logran ver la distancia entre ejes las ruedas están casi a los bordes del vehículo con muy poco espacio desde la rueda hacia atrás eso implica que el espacio interior es enorme y por eso es tan cómodo uno cuando lo mira de fuera no se da cuenta lo cómodo y grande que es el auto por dentro pero realmente es muy bonito sus líneas son espectaculares y de una conducción realmente maravillosa el vehículo así que oye se los recomiendo 100% la verdad es que los pequeños detalles que les hemos pillado uno que es el tema de los cinturones de seguridad que yo decía que hacen un poco de ruido por no estar sujetos simplemente eso uno puede comprar un aftermarket una cosa que se adhiere al vehículo o que se pone en el asiento y uno los puede enganchar entonces con eso se soluciona y el otro el sistema de conducción de asistencia a la conducción simplemente con una actualización del software o del firmware eso se solucionaría sin ningún problema lo hemos visto en otros vehículos que hemos tenido que hacen esas actualizaciones y quedan funcionando perfecto la línea del vehículo es muy bonita realmente el techo que tiene el techo panorámico que tiene es excelente las manillas ¿saben qué? a mí no me complican yo las hallo bastante firmes las manillas y el espacio interior que tiene como ya lo hemos mencionado más de una vez es realmente comodísimo así que ¿qué les puedo decir? vamos a seguir probándolo vamos a seguir manejándolo porque esto no es lo último que vamos a hacer con el vehículo nos queda todavía el viaje hacia Santiago y después de eso vamos a ir a tratar de hacer una carga de alta velocidad en el cargador más rápido que hay en Santiago que es de 175 kW de potencia para ver si es que alcanzamos al menos los 100 kW de potencia de carga con el vehículo así que nada los dejo ahora y vamos a caminar un poquito con la playa antes que se ponga el sol para luego emprender la vuelta a Santiago así que hasta luego bien hemos estado probando el auto en esta mañana fría con menos 2 grados bueno ahora ya hay un grado o menos un grado cuando lleguemos a la casa quizás va a haber menos un grado porque todavía nos faltan unos metros para llegar hasta la altura de nuestra casa amaneció con menos 2 grados y salimos en el vehículo la verdad es que el tema de los asientos calefaccionados es muy bueno es muy rico se calefaccionan rápido el auto agarra calefacción bastante rápido no sabemos si usa bomba de calor o esa información no la hemos visto todavía o si ocupa algún sistema de calefacción más tradicional que sea con con resistencia y cosas así ahora por lo rápido que se calienta y la cantidad de kilómetros que nos quita de autonomía es posible que no sea bomba de calor ya que sea o quizás un sistema combinado pero calienta bastante rápido bastante bien empieza a tirar el aire caliente rápidamente lo que hemos probado con el vehículo es que el e-pedal no es muy agresivo entonces le cuesta frenar totalmente hay que tomar distancias hay que acostumbrarse a él no es no es como que uno piensa que es una frenada rápida una frenada fuerte no una frenada progresiva suavecita pero funciona muy bien es muy agradable utilizarlo sobre todo en la ciudad donde uno está como en los tacos o manejando donde hay mucho tránsito funciona de maravilla ¿qué otro detalle? mira un detalle que le encontramos que nos extrañó que no se lo hemos podido pillar quizás lo tiene quizás lo tiene pero no es intuitivo encontrarlo y cuando uno va con las velocidades crucero cuando uno va en carretera no te indica no tiene lector de señalética de tránsito de velocidad la mayoría de los autos de estas características o de estos rangos de precios o con estas autonomías y ayudas al manejo casi todos lo traen de que cuando uno pasa por un cartel que dice 60 km por hora el vehículo te anuncia que esa zona es de 60 km por hora este no este no te lo indica lo tratamos de buscar por todas partes y no logramos encontrar que tuviera el señalizador de velocidad máxima en la zona lo cual no es extraño porque como les digo casi todos los autos que tenemos eléctricos lo traen este no le ayuda a la conducción de nuevo nos pasó lo mismo ayer en carretera que el que te mantiene en las líneas es muy agresivo y te tira contra una línea lateral de repente y hasta se cruza un poquitito de la línea lo cual es un poco peligroso pero en sí todos sabemos que esto no es un piloto automático o sea no lo es no es un sistema de pilotaje automático entonces hay que tener las manos en el volante hay curvas que las toma extraordinariamente bien no hay nada que decir es suave la aceleración cuando tú vas con la velocidad crucero adaptativa y el vehículo tiene que empezar a acelerar para cuando hay espacio digamos lo hace extraordinariamente bien el frenado también lo hace progresivo lo hace suave no es agresivo en la frenada así que lo hace muy bien también si lo único que nos ha extrañado es que no tenga la señalética lo otro que da que uno siente que le falta es el sunroof o sea que el vidrio se abra como para tomar aire desde el vidrio desde arriba pero la verdad es que el panorámico que tiene es muy lindo es muy rico lo que sí deja pasar cuando el sol está potente deja pasar un poquitito de sol que puede ser quizás molesto yo no lo sentí así pero mi hijo que iba sentado atrás me pidió oye por favor cierra la cortinilla porque me está molestando ok y ayer tuvimos un día soleado hoy día también va a estar soleado así que voy a aprovechar de cargarlo con el sol porque yo tengo placas solares entonces cargo los vehículos de día cuando estoy en la oficina la tengo en la casa entonces cargo los vehículos exclusivamente con el sol en mi casa así que se puede se puede así uno es 100% amigable con el medio ambiente y además de tener el auto eléctrico uno ahorra y no solo ahorra sino que además está ocupando energías limpias para cargar el auto lo cual es el mejor de los mundos que otra cosa del auto lo que no le pillamos que creía yo estaba casi seguro que tenía era ahí está lo acabo de ver lo estaba en una pantalla equivocada lo acabo de ver que es el calefactor de volante yo estaba seguro que lo había visto en algún momento y después ahora cuando iba manejando como hacía tanto frío en la mañana lo empecé a buscar pero cuando uno busca las cosas en la mañana cuando hace frío el cerebro parece que no funciona muy bien porque estábamos muertos de frío y no lo encontré no encontré el calefactor de manubrio pero ahí está ahí está empezando a tomar un poquitín de temperatura el manubrio si toma un poquitito de temperatura no es rápido a ver a ver dónde se siente ahí se siente ahí se está sintiendo ya perdió el frío el manubrio así que no excelente este tipo de cosas ponte tú para las mañanas tan heladas esta no es la mañana más helada menos 2 grados por acá a veces tenemos menos 8 grados menos 6 grados y cuando cae nieve ni te explico así que esto es una herramienta muy buena por desgracia este auto no nos lo vamos a quedar nosotros tenemos nuestro auto este era el vehículo que yo quería comprar antes de comprar el Maxus o sea si hubiesen traído este cuando salió yo nunca hubiese comprado el Maxus porque me hubiera comprado este lo que sí el espacio que tiene el Maxus para la familia para el tamaño de familia que tengo yo es ideal este nos queda un poquitito chico sobre todo por el espacio de maleta y por el hecho de no tener espacio para la rueda de repuesto entonces nosotros yo hubiese comprado una rueda de repuesto y la hubiera puesto atrás lo cual te reduce el espacio ahora en todo lo demás comodidad tamaño anda muy bien la cabina es muy cómoda como les explicaba mis hijos son todos grandes yo soy grande pero mis hijos son todos más grandes que yo entonces el parámetro para mí es un tema de altura comodidad espacio las piernas todo ese tipo de cosas las tengo que tomar muy en cuenta y este vehículo cumple todas las expectativas así que para gente más normal no tan grandotes como nosotros andaría mucho mejor el vehículo todavía así que se los recomiendo 100% vayan a probarlo vayan pidan un test drive del vehículo y se van a dar cuenta que la verdad es una maravilla tecnológica que tiene dos tonteritas chicas que es los sujetadores para los cinturones de seguridad trasero que van golpeando de repente por las calles de Santiago que están todas rotas que van golpeando contra el pilar y uno pone una piececita nada más que hay que lo sujeta y con eso se acaba pero el auto debería traerlo ¿verdad? debería traerlo de por sí y lo otro es que no tiene la indicación de la velocidad que te está señalizando la carretera a la cual uno debería ir y eso debería estar incorporado mira quizás lo trae quizás lo trae pero hay que meterse mucho en los ajustes para encontrarlo porque nosotros de primera no lo encontramos las cámaras que trae son súper buenas la calidad es muy buena el hecho de que cuando uno señaliza pone el señalizador de viraje te muestra aquí en la consola central la visión trasera de ese lado pegado a la rueda o sea es un punto ciego que uno ve eso funciona muy bien y es muy agradable tener algo así ¿qué otras cosas tienen muy buenas? ya hablé de la velocidad adaptativa de todo ese tipo de cosas de repente le falta ser un poco más intuitivo en los botones porque como que no te deja bien claro que son cada uno pero uno se acomoda al vehículo y lo otro que hay ciertas cosas que debería traerlo en botones directos y no que uno tenga que atacarlos por pantalla por ejemplo los calefactores de asiento que hay que hacer varios pasos para llegar al calefactor de asiento y cuando uno está con frío en la mañana lo único que uno quiere es apretar el botón para que se caliente el asiento y hay que irse por el menú y meterse y todo eso en cambio que otros autos que tenemos o hemos tenido también vienen con botones directos para calefactar el asiento que otras cosas nada el sistema de apertura para cargar el auto es muy rico lo vamos a mostrar ahora cuando vayamos al cargador rápido yo creo no es la apertura no es la apertura típica que uno aprieta y se abre no más no se abre solo a través del botón de la llave hay que dejarlo apretado y ahí se levanta como neumáticamente hablando o eléctricamente hablando y después para cerrarlo también uno aprieta un botón y se cierra solo no hay que hacerlo manualmente es muy bonito eso la calidad de los materiales es exquisito oye el audio es audio bocé suena pero de maravilla la verdad es que estuvimos escuchando música que es música digamos de programación normal por así decir de radio de grupos que se yo pero no la podemos poner en el video porque si no nos bajan el audio del video de esas partes queda muy feo así que pero suena de miedo le dimos al volumen a todo y suena espectacular por eso les recomiendo 100% probar el vehículo manosearlo sentirlo mirarlo disfrutarlo un poco y nada convencerse de que ok el precio no es un precio barato pero está en un rango de calidad de vehículo superior así que está muy muy bien muy muy bien el vehículo voy a terminar este video seguramente con las pruebas de carga de alta velocidad ojalá este es bueno ese cargador porque a veces nos ha pasado que ese cargador que es el único que llega a 175 kW de potencia a veces está malo o está ocupado pero ahora si está ocupado me da lo mismo voy a esperar me voy a quedar ahí me voy a tomar un chocolate caliente lo que sea me voy a tomar un desayuno allá y listo un brunch como dicen por ahí porque seguramente voy a ir más cercano a las 10 11 de la mañana que que muy temprano ahora es temprano así que ahora voy a tomar desayuno y y nada los dejo invitadísimos a probar el Hyundai IONIQ 5 el IONIQ 5 y ah una cosa que trae este que se los mostré ayer y que les dije like a boss que es esto hay pocos vehículos de los que llegan a Chile que traen esto el extensor es genial es simplemente buenísimo porque cuando queda aquí cuando queda en su posición normal típico se te cuela el sol por acá y te pega en la oreja y te va pegando el sol en la oreja y queda ahí con la oreja caliente y el resto de la cara tapada pero la oreja toda quemada en cambio que esto te da la posibilidad de acomodarlo y despejar la posibilidad de que se te queme la oreja también cuando está aquí al frente a veces el sol le pega al copiloto y entra por aquí entre medio entra por esta zona y molesta al copiloto en cambio que con esto uno lo puede extender claro te evita te molesta un poquitito en el retrovisor pero puedes evitar que le llegue sol a la persona que va al lado está muy muy bueno esto la verdad es que solo lo habíamos visto en unos modelos Tesla y ningún otro modelo de los que llega acá a Sudamérica ojo venía con eso así que muy bueno ahora lo vamos a echar a cargar un ratito porque tenemos solo el 10% porque le quisimos dar como el desgaste completo casi y con ese vamos a cargarlo un rato tratar de llegar como al 20% y de ahí nos vamos a ir a la electrolinera a cargarlo como corresponde no sé si como corresponde yo prefiero cargarlo con el sol me refiero cargarlo a ver a qué potencia es capaz de llegar ok ya nos sigamos viendo bien hemos llegado a la copil porque vamos a cargar aquí este el cargador rápido pero antes de cargar vamos a probar cómo se enchufa el vehicle to load porque la verdad no tuvimos oportunidad de probarlo en la casa llegamos muy tarde anoche se nos pasó de la mente de probarlo pero ahora vamos a ver cómo se enchufa así que vamos a sacarlo que lo tenemos en el front en el guardamaletas chiquitito sé que está adelante y luego vamos a ir a cargar el auto a ver hasta qué potencia es capaz de llegar este cargador está informado de 175 kilowatt hora pero en la aplicación dice que es solo de 115 lo cual nos extrañó mucho porque siempre ha estado informado como de 175 kilowatt y ahora nos aparece que es de solo solo 115 vamos a ver qué es lo que sucede bien el vehicle to load es este aparatito que viene en una cajita así chiquitita ya tiene un bolsillito y simplemente es cosa de extraerlo eh hay que abrir hay que abrir aquí atrás con la llave eso sí ustedes saben que estos hay que abrir los alteros con la llave no funcionan de otra manera ahí se abrió ok una vez que tenemos destapado esto simplemente se conecta ya hay que apretar este botón de aquí este botón y hay que abrir esto hacia abajo es medio duro con una mano como que no se logra bien y acá nos queda un enchufe que es un chuco pero además tiene para las tres patitas tiene para todas las opciones y la verdad es que es buenísimo porque es hasta 16 amperes ahí mismo lo dice no sé si se va a alcanzar a ver en la filmación pero es de 240 volt 16 amperes lo cual es muy muy bueno ok y aquí ustedes pueden enchufar cualquier cosa imagínate 16 amperes son 3200 watts así que es bastante potente como para poner poner a cargar casi cualquier cosa aunque un microondas podrías poner realmente es bastante bueno y por ejemplo para andar de camping o de viaje simplemente te facilita un montón las cosas si tú tienes algún tipo de aparato que te guste usar hasta una freidora eléctrica o una asadera eléctrica puedes andar trayendo y ningún problema lo puedes usar con esto es tan potente que hasta lo podrías usar para cargar otro auto eléctrico podrías enchufar podrías enchufar otro auto eléctrico sin ningún problema todo hay que guardarlo acá adelante vienen todos los cables vienen todas las cositas pequeñas que uno realmente puede utilizar y es muy fácil es muy sencillo es de 175 por lo menos eso es lo que está informado en todas partes que esta es era de 175 pero ahora como yo les decía en la aplicación aquí me aparece aquí mismo a ver si logramos verla aquí en la aplicación ahí dice 115 kW y no 175 como estaba informado en todas partes esto se puede deber a que hayan bajado la potencia a lo que se llama potencia de invierno hay algunas electrolineras que han hecho eso así que es muy posible ahí está iniciando está tomando preparando para la carga y la aplicación también está aquí en espera y vamos a ver cuando se inicia a ver hasta que potencia es capaz de llegar mira como estamos en un 9% llegamos con muy poquita carga seguramente no va a partir muy rápido ahí está 9% empezó a cargar pero cuando vaya como en un 20% o algo así debería subir su capacidad partimos en tiro en 61 kW está al 10% 61 kW ahí ya empezó ahí ya empezó a acelerar un poquitito la carga ahora está en 71 kW y el cargador empezó a hacer un ruido como que obviamente está echando a andar más ventiladores y cosas parecidas seguramente estamos consumiendo un poco más porque siempre hay una pérdida en los cables y todo eso ahí subió a 72 kW y vamos a esperar cuando esté en un 20% o 25% seguramente se va a pegar una subidita o quizás un poco antes ojalá para poder ver hasta cuánto llega ahora vamos a seguir mirando el vehículo este es el vehículo que entregaron de demo y que pasan a prensa y todo eso y hemos detectado que viene con una está descuadrado el capó no está bien bien alineado pero bueno eso es porque este es un vehículo que se usa de prensa por así decir y se nota hemos hemos visto que tiene algunos ruiditos acá atrás que la verdad no hemos chequeado qué es lo que es nosotros guardamos unas cosas nuestras aquí atrás que es un cable y pero me tinca que tiene mucho que ver con estas cosas algo se siente que anda suelto aquí abajo no sabemos qué puede hacer esto es imposible que esté suelto porque va absolutamente tomado por el velcro hasta cuesta moverlo eso tampoco suena puede haber alguna cosita suelta aquí adentro no no hay nada pero hay algo que viene haciendo un ruidito cuando uno va andando a veces es muy posible esto este esta hoja del portalón que a veces toca toca atrás esta cortinilla hay algunos que la doblan y la ponen doblada yo vi ese como truquito decían miren pónganlo así ahí y ahí deja de hacer ruidos vamos a probar esto no me extrañaría que fuera algo así algo tan sencillo como eso así que vamos a probarlo a ver qué tal nos va estamos cargando ya está el 29% y subió hasta 116 bueno bajó a 115 pero está pululando entre 115 y 116 kilowatt de potencia este cargador que estaba informado inicialmente de 175 bueno en la aplicación dice que no que es de 115 y estamos al tope así que el auto está chupando 115 kilowatt de potencia hacia adentro cargando a una muy buena tasa lo cual es muy bueno eso porque estamos aprovechando el cargador al máximo eso implicaría que quizás este auto es capaz de cargar más rápido aún que lo que nos está indicando ahí el cargador dice que para llegar al 100% serían 44 minutos pero la verdad es que a nosotros no no y 19 minutos para llegar al 80% o sea en 20 minutos llegamos al 80% y está cargando como dice ahí a 115 kilowatt muy bien ahí bajó bajó a 106 105 bajó a 105 se pegó una bajadita pero es normal que vaya haciendo esta sube-baja es muy posible que sea tema del cargador más que del auto así que bien esta prueba de carga está resultando muy bien el auto la verdad es que insistimos es muy lindo a nosotros nos ha gustado mucho el modelo la línea que tiene está muy bonita las ruedas le dan un aspecto muy especial porque las ruedas al ser tan grandes le dan y no tiene ruido le da un aspecto un poco más deportivo el vehículo más encima con todas las líneas que tiene aquí esas 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 líneas que va hacia arriba con esos tres ángulos marcados la verdad el vehículo se comporta muy bien es muy bonito y la debemos confesar que en carretera en una carretera de subida y bajada que tenía muchas curvas le metimos fuerte para ver cómo se agarraban las curvas y fue impresionante simplemente no se arrugaba en nada íbamos íbamos a 145 km por hora tomando curvas y las tomaba pero perfecto así que maravilloso el vehículo estamos en un 47% 115 kW desde el momento en que empezamos a cargar llevamos 19 minutos claro esto se demoraría unos 40 minutos en llegar al 80% porque nos decía el auto que le faltaban como unos 18 minutos para llegar al 80% aunque espérenme vamos a chequear eso porque esa información debe haber cambiado ya seguramente está diferente si dice que le quedan 13 minutos para llegar al 80% entonces si llevamos 19 son 20 33 minutos 35 minutos en llegar al 80% no es tan terrible pero lo bueno es que sigue cargando a 115 kW así que la velocidad de carga es bastante buena nada que decir acá tiene muy buenos espacios para poner botellas las botellas caben aquí caben acá la verdad es que podríamos poner dos o tres botellas en ese lugar y el espacio central ese es muy bueno ese donde está el pañito ahí es muy bueno porque la verdad he puesto hasta la chaqueta dejo la chaqueta dejo cosas así ahí y funciona perfecto así que excelente muy bien como ven el vehículo está al 70% y sigue en 115 114 kW de potencia tomando energía dice que en 4 minutos más llega al 80% y en 31 minutos más al 100% lo que no hemos pillado es la opción de poder decirle es que el vehículo solo carga hasta el 80% no sabemos si tiene alguna opción directa alguna fórmula aquí en pantalla no la hemos encontrado nos hemos tratado de ir a todos los lugares posibles dentro del menú el sonido no nos hemos metido para eso porque obviamente no debería tener nada que ver ahí está el manual del usuario mira con código QR para descargarlo en el teléfono perfil del usuario tampoco no debería tener nada que ver con con cómo se llama con lo que tuviera que tener con carga diseño tampoco pantalla tampoco este botón que es el botón que uno puede activarlo y está vacío uno simplemente puede transformarlo en proyección de teléfono ves o audio bluetooth o pantalla de inicio entonces es un botón que está aquí ahora lo voy a dejar con audio bluetooth cosa que a veces se te pasa a la radio y uno apretando eso simplemente se va al audio bluetooth o apretándolo aquí ese botón está duplicado y uno lo puede programar botón personalizado audio de audio que es el que está acá perdón y ahora del volante memo voz modo silencio vacío modo privacidad cambiar dispositivo manos libres rechazar finalizar o sea uno podría hacer ambas cosas y también el botón mode que es el que está aquí arriba en el volante aquí está aquí la estrellita y aquí está este otro arriba uno podría cambiarlo entonces por ejemplo cuando dos teléfonos están conectados por bluetooth puede elegir el dispositivo para usar las llamadas de manos libres rechazar finalizar la llamada modo de privacidad memo de voz modo silencioso actividad desactivar modo silencioso para que se quede todo callado en silencio callan pin bombín y el del volante podríamos ponerlo como audio bluetooth y ahí queda todo programado excelente pero no encontramos por ninguna parte el decirle al auto hasta cuánto debe cargar aquí está el tema del sistema info del sistema almacenamiento que no tiene nada que ver fecha y hora que es el formato de fecha y hora el idioma el teclado que tipo de teclado las unidades que eso ya lo vimos que está en grados celsius nosotros lo pusimos en kilómetros por kilowatt en PCI para que mida las ruedas opciones de medio y restaurar así que en sí no tenemos donde encontrar el tema que debiera estar aquí en vehículo control crucero inteligente nada que ver prontitud de alertas tampoco volumen alerta táctil alerta seguridad frontal seguridad de carril seguridad de puntos ciegos seguridad de la estacionar modo de conducción climatización modo eco vehículo eco sistema regeneración inteligente que lo dejamos fuerte bloqueo carga indicaciones verbales de recarga eso cuando está cargando te dice el vehículo está cargando es muy divertido tablero selecciona el tema intervalo de servicio que eso tiene que ver con habilitar el intervalo de servicio que a cuántos kilómetros hay que llevar el vehículo al taller reiniciar economía de combustible después de combustible cáchate cáchate cómo ponen eso cómo ponen eso reiniciar economía combustible este auto no combustiona nada cabros atinen reiniciar economía de recarga puede ser o de carga o eléctrica lo que sea pero no le pongan combustible Dios mío ves al arrancar después de recargar ahí está bien después de recargar manualmente ok contenido de pantalla que es lo que tendría que estar en pantalla sonidos de bienvenida así que ahí no tenemos nada selección en intervalo de servicio reacción a economía de combustible eso ya lo vimos y climatización que es bueno del aire acondicionado todo eso los asientos alerta de cambio de posición de asiento ventilación de calefacción asiento tap luces puertas desbloqueo de las puertas todo eso al acercarse a qué velocidad se cierran altura apertura puerta trasera elevación inteligente ok y conveniencia cargador inalámbrico espejos de bienvenida alerta de ocupación de asientos posteriores no tenemos donde encontrar algo como para que nos permitiera hacer un setup de la carga del vehículo acá tenemos esto y no tenemos como a ver será esto no es el vehículo to load límite de descarga a 20% 50% punto esto es límite de descarga pero y acá on off debe establecer la hora salida para usar recarga pero esto son horas de salida hora de salida de los lunes qué sé yo para cuando uno lo carga en la casa pero no un límite de carga de potencia ok que eso es totalmente diferente y no me aparece nada que nos permita simplemente decirle al auto sabes que cárgate hasta el 80% hasta el 85% hasta el 90% no nos permite hacer eso pero bueno mira ahora bajó la potencia está en un 83% luego de que llegamos al 80% bajó inmediatamente la potencia ahora está en 68 kW pero estamos en un 84% eso está bastante bien no tendríamos para qué seguir cargando total con eso ya tenemos 365 kilómetros de autonomía que para andar en ciudad está más que bien o no así que después de haber hecho esa revisadita en el menú rápida para poder ver si es que encontrábamos el sistema de de que nos permita decirle al auto hasta cuánto cargar y que no lo encontramos lo mismo que no encontramos el aviso de la velocidad sugerida de carretera que cuando en la carretera te dice 100 km por hora o 80 km por hora de todo eso por lo general la mayoría de los autos te lo ponen aquí en pantalla te dan un aviso en este caso el auto no encontramos eso no sé si estará en otro lugar no sabemos si está metido en algún botón que no hemos sabido programarlo pero no lo hemos encontrado por ninguna parte así que pero le faltan son pequeñas cositas son pequeños detalles no es algo importante no es algo que revista una importancia preponderante el auto ya lo han visto por fuera lo han visto por dentro es cómodo es exquisito de manejar se agarra en las curvas genial porque es un auto no muy alto con las baterías obviamente abajo con unos neumáticos muy grandes y nada que decir pues las llantas son enormes son aro 20 para este tipo de vehículo es muy grande el sistema de audio es excelente es un Bose o Bose dependiendo como lo quieras pronunciar y suena de maravillas te hace sentir los bajos te hace sentir los sonidos son muy prístinos suena muy muy bien el sistema de calefacción también es bueno el sistema de aire acondicionado no lo hemos podido probar porque hace frío así que no vamos a estar poniendo aire helado nos vamos a congelar las futacos son cómodas lo que si probamos es la aireación de los asientos para probarla y funciona muy bien tanto como la calefacción de los asientos delanteros y traseros trae calefacción en los asientos traseros trae un modo para acomodar el asiento de aquí el asiento delantero del copiloto como para poder trabajar con él a ver a ver si podemos va no lo podemos acomodar en este momento lo que si podemos acomodar son también son los asientos traseros con estos botones hacia atrás y hacia adelante lo cual es muy cómodo hacerlo desde aquí ¿no? pero ahora no sé por qué ah debe ser porque tengo puestas cosas acá y debe pensar asegura que dice espacio en el asiento trasero hay que dejarlo apretado mucho rato hay que dejarlo apretado y ahí como que reacciona a ver claro ahí lo puedo correr directamente ok ahí está es algo conveniente para cuando no tienes como acceder a los botones de acá porque están todos toda la botonería está por allá entonces cuesta mucho eso y si quieres correrlo manualmente también costaría mucho entonces mejor hacerlo con una botonería aquí eso es muy inteligente está muy bien hecho voy a dejar una nueva pasadita por el vehículo es muy lindo esto es muy entretenido que sea un cajón es algo diferente aprovecha muy bien el espacio las pedaleras son bonitas también el punto para apoyo del pie es muy cómoda esta parte de aquí es semi blanda donde uno apoya la pierna entonces muy muy cómoda lo único que trae aquí las memorias de asiento y alguien con una pierna de un tamaño distinto podría pasarlas a llevar pero mal que mal está muy muy bien de todas maneras entonces ahí para que se vea bien L1 L2 son las dos memorias de posición de asiento ok ahora nos vamos a desconectar y vamos a ir a dejar el vehículo y nos vamos a despedir de él bien una cosa a la que nos hemos referido poco en toda esta review ha sido de la autonomía del vehículo en sí no nos habíamos querido referir mucho porque estuvimos probándolo lo aceleramos le metimos en las cuestas hacia arriba hacia abajo como que le dimos un poco duro a nivel de de lo que es el pie ¿no? el vehículo nos está indicando con un 89% de carga que tiene 387 kilómetros eso implica que el 10% que serían alrededor de otros 40 kilómetros más nos daría unos 420 ese cálculo está hecho a partir de que nosotros hemos andado principalmente en carretera hemos andado casi todo el tiempo en carretera y no en ciudad el vehículo en ciudad debería dar aproximadamente unos 450 lo informado por catálogo y por el fabricante son 480 kilómetros lo cual uno siempre sabe que es un poco real porque es en el ciclo de homologación doble LTP y bajo ese ciclo hay que siempre restar algunos kilómetros porque sabemos que no es tan así entonces tenemos claro que el vehículo debe dar alrededor de unos 400 400 420 en carretera y en ciudad unos 450 alrededor de eso eso obviamente dependiendo de las condiciones en que uno maneje el vehículo ah bueno esto no lo habíamos mostrado tiene aquí los medios tiene aquí porcentaje de carga autonomía la hora como que ok se debería aprovechar mejor eso bien lo que estábamos diciendo que todo eso siempre va a depender del peso del pie de la persona que vaya manejando del modo de manejo como sea si es un manejo eficiente si es un manejo muy acelerado si la persona realmente tiene el pie pesado como decimos nosotros y le pone mucho al manejar es muy diferente a tener el pie liviano y manejar como abuelita así que que les voy a decir mira insistimos en la posición de manejo del vehículo yo soy una persona alta y el vehículo tiene mucho espacio claro hasta que yo bajé el asiento por un tema de comodidad realmente antes lo tenía más arriba y me sentía como medio como quedaba como además que el manubrio no llega más arriba que en la posición que lo tengo y al subir mucho del asiento el manubrio empezaba a interrumpirme la visual del panel entonces estaba por acá arriba claro se me interrumpía pero estando en esta posición de manejo que es muy cómoda que ayer manejé a ver alrededor de 5 horas en el vehículo porque a donde fuimos eran 2 horas y media y más 2 horas y media de vuelta claro 5 horas y en esta posición el asiento se sentía súper bien fue muy cómodo no tuvimos ningún inconveniente donde paramos a cargar el vehículo empieza a cargar de inmediato qué les puedo decir agarra la mayor potencia que puede de los cargadores en los cuales se pone por lo general excepto si el cargador está reducido en su potencia por algún motivo pero ustedes vieron hoy día el cargador está indicado en la página o sea no en la página en la aplicación de VOLTEX está indicado como de 115 kW y llegó hasta 116 kW ahora ese cargador inicialmente estaba indicado como 175 kW lo cambiaron lo redujeron yo creo que había tenido algunos problemas ese cargador cuando la gente se desconectaba se caía se apagaba entonces había que esperar unos 20 minutos a que se reiniciara muchas veces a mí me pasó en un par de ocasiones por lo cual quizás simplemente le han reducido su potencia y con eso se han dado cuenta que el cargador sigue funcionando lo más bien oye cuando dejemos el auto les voy a dejar un vistazo final con la sucursal en donde lo fuimos a buscar donde nos atendieron extraordinariamente bien y nos explicaron las cosas básicas del auto y donde nos facilitaron el vehículo para probarlo para hacer este review para hacer este test drive que nos ha resultado fantástico bueno en este momento como vengo desde la VOLTEX que está ahí en Santa Teresita vengo con un promedio de 8.6 kilómetros por kilowatt lo cual es irreal porque he venido solo de bajada entonces obviamente el vehículo viene consumiendo nada ahora estamos muy prontos a llegar a la sucursal así que los voy a dejar y las últimas imágenes van a ser allá muchas gracias por todo bueno estamos aquí en la Hyundai Saint Germain ellos son los que nos prestaron el IONIQ 5 que realmente se portó extraordinario así que en este momento bueno nos vamos yendo venimos a buscar nuestro IONIQ que lo dejamos acá y nada más que agradecerles porque vengan acá ellos están en Vitacura y vengan a probar los vehículos realmente se van a sorprender el vehículo se maneja muy bien es exquisito les va a gustar la relación precio-calidad es lo único quizás discutible que uno podría decir bueno los precios de estos vehículos pero la verdad la prestación es que tiene el vehículo la capacidad que te entrega el vehículo la agilidad de manejo la potencia que tiene es fuera seria lo único que no podemos probar es fuera de terreno en nieve porque no hay nieve todavía así que no pudimos ir a meternos a la nieve como para haber probado el modo nieve que trae y en barro la verdad es que no es lo mismo no tiene nada que ver no se siente la capacidad de tracción que pudiera tener con sus dos motores así que vengan a probarlos como les decía en Hyundai Saint Germain muchas gracias y acuérdate electromovilízate y acuérdate 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 y acuérdate